Hola a todos ustedes, mis queridos amigos. En este día, el Día del Padre, nos dice el Najmanides en la epístola del Ramban, Shema veni Musar Abija, Bealtitos, Torah, Timeja. Escucha, hijo mío, la Torah de tu madre y no dejes la ética y el Musar de tu padre, Musar Abija. La pregunta es por qué. La madre, ella es la que pasa la Torah. La respuesta es que la mamá, ella es la que mete todo el amor a la Torah, el ímpetu a los hijos, pero el padre es el que predica con el ejemplo. Shema veni Musar Abija. Escucha, hijo mío, la ética del padre. Un hijo se va a recordar toda su vida del ejemplo de su papá. Cuando tiene una duda, dice mi papá, así decía. En este Día del Padre, queremos darles un abrazo a todos los papás, que tanto nos esforzamos para traer la parnazal a casa, para poder trascender, para poder hacer una familia de bien y que sea todo lo bueno. Feliz Día del Padre. Saludos.